No, está la ley de los jeans. ¿Cuál es la ley de los jeans? Los jeans no se pueden lavar todos los días. No, pero hay jeans que se paran solo jeans. Pero ahí está la ley esa que ella estaba hablando de la abuela. ¿La ley de la abuela o la ley del olfato? Pero es que, no, no, el olfato, pero también es, volteas la ropa y luego después me dice, mija, vaya a orearla. Ay, no, ¿qué haces? Vaya a orearla, a ponerla en el sol. Huele mal, hay que lavarla. Cada vez que te pones la ropa, la sudas, la ensucias, es muy rara. ¿Cómo vas a guardar algo que te pusiste? Yo creo que, por ejemplo, ropa de ejercicio, obviamente lavarla. Si la sudaste, la tienes que lavar. No, no, y hay gente que la deja secar y la usa, y eso es peligroso. No, eso guácarla. Unos jeans o una tank top que no ensuciaste y que solo la usaste por poquitas horas, creo que en la siguiente sí la puedes volver a usar. La musita suelta. Ropa interior se lava siempre. Ropa interior todos los días. Ay, por favor y por su bien. Y, por ejemplo, las pijamas. Pregunta para ustedes, las pijamas. Bueno, cuando uno viaja, tú viajas dos semanas, ¿cuántas pijamas te llevas? Ah, ah, bueno. Ahí, ¿sabes qué? Un día sí, un día no, y la mando a lavar al hotel. Ah, mira, como estamos cambiando. La mando a lavar al hotel. O sea, no puedo llevar 15. De la luna de miel. Colores de las que se pone a lavar ahí en el hotel. Yo también la voy a lavar. Es miércitos. Sí. Y después las cosas con el cabecito lavándolo ahí. Exceso de ropa. Yo llevé exceso de ropa justamente para no tener que lavar, pero digamos que la pijama sí la usaba un día así. Bueno, yo digo que la pijama, si usas ropa interior, puedes dejar de lavarla un día. Pero si no, ropa interior, señor, lavela, por favor. Mejor no hay que usar pijama. Ahí está. Sin pijama, como dice Becky G. No hay que usar pijama, no hay que usar pijama.